es que ayer fue agredido aquí en el interior del edificio municipal y lo mencionaba a usted concretamente como uno de los presentes. ¿Nos puede dar su versión de lo ocurrido? Sí, buenos días. En realidad los agredidos fuimos nosotros. Este joven que manifiesta que vino varias veces, él vino una sola vez, él habló conmigo, yo le dije que se iba a estudiar el tema porque la municipalidad no estaba tomando gente, nos planteó el tema del padre, el padre fue un empleado municipal al cual se acogió a retiro voluntario, la madre va a cobrar la pensión del padre y la municipalidad por la austeridad que tenemos, por cómo nos estamos manejando, no se está tomando personal. Ahora él aduce una ley nacional que en el caso de padres fallecidos, la vacante tendría que ocuparla a los hijos, ¿esto es así? Nosotros creemos que no, lo hemos consultado y creemos que no. De todas maneras no se le dijo que no al trabajo para el hermano, se le dijo que se lo iba a tener en cuenta, yo le pedí el currículum y bueno, en el momento que surgiera alguna vacante, se lo va a tener en cuenta. Escandizo, concretamente el joven refiere que recibió dos golpes de puños por una persona cercana aquí en el municipio, ¿usted corrobora, descarta, desmiente esta situación? Incluso dio el nombre. No, yo desmiento totalmente, en la municipalidad nosotros atendemos a todas las personas que vienen a solicitar audiencia. Él se metió para el fondo de la municipalidad, para el despacho del señor intendente, gritando y agrediendo. Con el señor intendente estaba el señor Cruz, que es una persona que trabaja para la municipalidad. Y simplemente lo que se le pidió es que se retire, porque estaba gritando y aduciendo que nuestro gobierno es como el gobierno de Cacho Romera. También él adució que el intendente era un ladrón, que era una torrante, que era un delincuente y que era un mentiroso. Cosa que hizo que nosotros le pidiéramos que se retirara. No hubo golpes, no hubo forcejeos, simplemente se le pidió que se le retire, porque el intendente de esa manera no lo iba a atender. Escandizo, ¿le llamaron a la policía en ese momento desde la municipalidad? ¿Pidieron asistencia a algún organismo de seguridad? No, no, no. Bueno, de todas maneras dio esto un marco para una causa judicial en la cual usted también estaba citado. Sí, yo estoy citado ahora en la comisaría. Voy a ver de qué se trata y voy a exponer esto que estamos hablando. En ningún momento se lo maltrató. La primera vez que él vino a charlar conmigo me amenazó que iban a poner un abogado porque era un derecho y yo le dije que se tranquilizara. Ahora él resalta también esta cuestión de una falta de respeto hacia su padre fallecido recientemente y que incluso había sido compañero en el gremio con el intendente. ¿Cómo lo toman? Mirá, si bien no me consta, sé que él fue compañero de Caleuche y además fueron amigos y de ninguna manera nosotros le estamos faltando el respeto ni a su padre ni a su familia. La madre nos había llamado 15 minutos antes, le habíamos explicado esta situación y nos agredió también y nos cortó el teléfono. Ahora, acá han dicho que la situación es laboral, el pedido es de trabajo hacia un joven de la localidad. ¿De ser posible estaría en condiciones en el municipio de contratar a este joven de 18 años olvidando todo esto que haya sucedido? Nosotros tenemos una oficina de recursos humanos donde entran muchos currículum diariamente y no solamente tratamos de esperar una vacante para que una persona entre a trabajar, sino que también hacemos gestiones ante empresas para ver si pueden tomar gente que viene y nos deja su currículum y por ahí hasta desesperadamente que no tiene trabajo y que no consigue más en esta temporada baja. Gracias. Adiós, hasta luego. Padre, gracias.